¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Dorian Martínez de DJI Palas, desde aquí, desde el Valle de Cochela y ahorita ya no estoy en el mini estudio, porque se acuerdan que compartía mi mini estudio con un taller de carrocería y pintura y ahora también con esto de las clases virtuales ya compartí mi mini estudio con un mini salón de clases y pues ya no me dejaron espacio para hacer un videito ni nada les quiero hacer el video, el review de las Evox 8 del RCF las bocinas que voy a estar utilizando para eventos chicos, en tocadas chicas, quiero que las vean por fuera les voy a enseñar solamente lo de afuera, porque yo realmente de explicarles lo que son los watts que cuanto CRMS tiene y esas cosas las voy a brincar porque hay gente que de veras sabe más que yo entonces se lo dejo a esas personas que saben más que yo que expliquen esas cosas yo nomás les voy a enseñar por fuera como vienen las características y ya lo demás lo pueden checar en otro canal quiero mandarle un saludo a toda la gente que me ha estado mandando fotos de mis playeras de diferentes lugares lo pueden checar, no les había dicho, pero tengo una página de Facebook, es DJ Palace o también pueden verlo en el Instagram, DJ Palace Dorian Martínez para que vean las fotos de los diferentes lugares de donde están mandando las fotos de las playeras del DJ Palace ya el último como a mediados de noviembre voy a hacer ese video donde ya pongo todas las fotos que me mandaron de los diferentes lugares pero hasta más o menos a mediados de noviembre también estoy muy contento porque este 28 de octubre vamos a estar tocando para la fiesta de San Juditas Tadeo que organiza un amigo de un restaurante aquí en Cochela va a estar una banda, una banda sinaloense y su servidor ahí pues en los descansos de la banda me gustaría grabar ese video, yo creo que lo voy a grabar y se lo voy a enseñar más adelantito también me salió otra quinceñera para el mes de noviembre entonces poco a poco estamos perdiendo ya el miedo, la gente está animando a hacer fiestas esta es la bocina que voy a utilizar en la quinceñera porque va a ser en una casa la verdad, bueno son dos, es el par, ahorita les voy a enseñar como está pero yo siento que necesito un refuerzo, o sea, solas ellas así responden, o sea, no se rajan pero como es al aire libre y para lo que las quiero es al aire libre si necesito un refuerzo el 11 de noviembre, 12, por ahí, a mediados también de noviembre va a llegar el refuerzo de estas que son las Evox 12 que también ya las mandamos a traer y más o menos llegan como a mediados de noviembre Evox 12, también voy a hacer el review del Evox 12 un poquito más grande y es esta, después le hago el video, ahorita les voy a enseñar solamente esto quiero mandarle un saludo a toda la gente que está inscribiendo a mi canal de YouTube, a la gente que está apenas descubriéndome porque la verdad tengo muy poquito haciendo videos no tengo mucho tiempo apenas tengo unos meses, casi de los de la pandemia para acá empecé a hacer videos ya más seguidos, más formales y la gente se está suscribiendo a mi canal está apenas viendo mis videos les mando un saludo a todos ellos a la gente de Centroamérica, a la gente de Sudamérica a la gente de México les mando un saludazo a mi primo hermano, Iván Delgado, Caldera hasta Houston, Texas le mando un saludazo, un abrazo a toda la familia bendiciones que también mira mi canal por ahí apoyándome, a toda la familia a toda la familia que me apoya entonces les voy a enseñar el review de estas bocinas físicamente, así son se les voy a enseñar les voy a dar unas tomas más o menos como son les voy a explicar para que es este riel viene con este tubo y aquí en la parte de atrás viene así les voy a enseñar que es con lo que viene esta bocina bueno estas bocinas vienen con su cable de alimentación que está un poquito largo está bastante largo vienen con su cable de alimentación vienen con su cable para puentear del SUV a las bocinitas de arriba también vienen con estos estos van en el tubo para poner aquí el el cable para esconderlo atrás del tubo para que no se mire así como está ahí así que está esto así entonces para eso es viene con esta bolsita donde están los tubos vamos a ponerlos de una vez es el primero que va en esta parte echa el aceite esta cosa viene con este otro para hacerlo más largo vean vean este detalle en lo que pensaron los italianos a la hora de transportarla pues es más fácil agarrarla de aquí y llevártela y no batallas tanto aquí pusieron esta bocina que parece son los rieles estos para meter la bocina en esta parte ese dato está buenísimo entonces aquí es donde guardas aquí está el amplificador déjese los enseño esto es por la parte de atrás yo siempre manejo el volumen como a las dos de la tarde de de un reloj normal entonces ahí casi siempre tengo el volumen no lo tengo a todo aquí es donde digo que es para puentear la otra bocina de arriba aquí es lo que vamos a hacer ahora vamos a usarlo al tercero así así de fácil se pone el cable que vamos a tratar de esconder o sea en una fiesta imagínate llegas te ahorras mucho tiempo te puedes ahorrar tiempo dinero espacio con un equipo de estos todo eso te puedes ahorrar ahí está ya nada más yo le mando la señal aquí de mi periferia y ya están listas la idea es tener estas dos como saifio porque las ebox 12 que son un poquito ya más grandes el cajón es mucho más grande y también esta es mucho más alta porque son 12 bocinas las que traen aquí adentro esta trae 8 8 bocinas miniaturas las estuve mirando con el celular se me hace que no se pueden ver aquí vamos a ver no se si no se ve no se ve pero lo que no quiero es quitarle no quiero quitarle estos tornillos por el motivo de la de la garantía no quiero remover ningún tornillo por el motivo de la garantía porque estas estas son compradas no me las mandan para que un review no me dicen tente voy a mandar estas ábrelas lo que quieras para que porque si me lo han si me lo han dicho si me lo han pedido pero yo les dije sabes de que si tu me mandas eso yo voy a decir la verdad yo voy a decir si son buenas o no son buenas y si están no andar ahí queriendo echar mentiras ya no nunca me vuelven a hablar pero no le hacen no estoy para eso ok esto es la parte de atrás así se ve y así se va a ver el cable escondido esto lo puedo bajar más como por ahí esta también lo voy a bajar más y ahí está miren que prácticas están estas bocinas a la hora de ir a una fiesta a un evento chico así es como se ve de frente y de espaldas como muchos saben yo vengo desde abajo tengo amigos verdaderos pero también amigos falsos cada quien con su trabajo seguimos avanzando es el calaco empezamos desde abajo por todos criticados hoy miran como andamos si se quedan asombrados de barber me he enseñado pregunten por calaco el dinero que yo traigo no piensen que he robado el david polarizando el chui ladrillo pegando el panzón ya está sonando y el martínez en el micro a todos representando ya a todos representando los brazos rayados los ojos bien tumbados pa atrás no caminamos pa adelante siempre vamos al cien en el trabajo con el guacho relajado a veces un buen gallo me han de mirar en la mano los brazos rayados los ojos bien tumbados pa atrás no caminamos pa adelante siempre vamos al cien en el trabajo con el guacho relajado a veces un buen gallo me han de mirar en la mano los brazos rayados los ojos bien tumbados pa atrás no caminamos pa adelante siempre vamos al cien en el trabajo con el guacho relajado a veces un buen gallo me han de mirar en la mano los brazos rayados los ojos bien tumbados Para atrás no caminamos, para adelante siempre vamos Al cien en el trabajo, con el guacho relajado A veces un buen gallo me ando en mirar en la mano Y arriba Epidemia Music Man Es el calaco, seguimos avanzando Porque ya se hizo costumbre Porque así quise hacer mi canción Vengo a darle con todo, vengo de corazón En mi mente una oración, en mi cuello el rosario Otra cosa que no les he dicho Es de que estas bocinas no vienen con sus protectores Sus estuches, sus bolsas para guardarlas Tienes que comprar por separado Pero vale la pena porque si Si la maneja uno y puede tallarlas Puede y ya no se ven bien en una fiesta ya Las bocinas talladas Estas les digo las quiero para el Seifield Porque las Ebox 12 que son más grandes Estas les quiero para el frente Y estas que me abarquen la gente Que están en los lados Que no alcanzan a percibir bien las bocinas del centro Estas las quiero poner un poquito A unos grados para allá Para la gente que está en las orillas Las quiero de Seifield Y las principales pues quiero las Ebox 12 Es aterrador pensar lo que inviertes Y que te vuelva a tronar Que te vuelvan a cerrar Pues si, si, si está de pensarse No les hago una prueba de sonido Porque aquí en el departamento Pues imagínate el ruidazo que hacen Si las que tengo Las JBL chiquitas Hacen un ruido tremendo Imagínate ya estas otras Así como se ven Están engañosas Tú las puedes ver y te dan risa Tú las puedes ver y te dan risa Tú te puedes comprar 10 Maki Tump De las nuevas De 15 pulgadas Te puedes comprar 10 de esas Con lo que compras estas dos Yo tuve Maki La SRM450 Yo tuve esas Maki Como me dieron batalla La verdad si se escuchan bien Al principio Suenan bien fuerte Pero después Ya el amplificador se empieza a calentar Ya después me empezó El agudo se me fallaba Y ya después También un parchadero En la bocina de abajo Me dijo un amigo Es que es Maki es Úseseme y deshaceseme O sea las usas Y para deshacerte de ellas rápido Y lo que yo quería Era algo más práctico Yo estuve viendo muchos Estuve viendo muchos videos De muchas bocinas Estuve viendo muchos videos Para decidirme Por cuáles quería yo Trabajar Y me decidí por estas Porque yo solo Puedo ir a una fiesta Aunque lleve las 4 Como lo voy a hacer En la quinceñera Del mes que entra Yo puedo llevarme las 4 Yo solo Y no voy a tener Mucha batalla Para cargarlas Para Para subirlas Para acomodarlas Entonces me puedo Estar yo solo Yo puedo ir solo A trabajar Y estoy muy contento Porque también Ya está cambiando El clima Aquí en el Valle de Cochela Vean nada más Estamos a Mediados del mes De octubre Y vean la temperatura Ahorita 100 grados Y todos estos días Adelante también 100, 100, 100, 100 Y después a 90 La calor aquí está Bueno son 100 grados Fahrenheit En centígrados Déjenos convierto A ver cuánto está En centígrados Ahorita son 38 grados Centígrados Más o menos Y Pues Fahrenheit Son 100 100 Ya En En muchos lados Como La familia que tengo Ya en Michigan Pues es muchísimo 100 grados Yo Estoy acostumbrado También al frío Como ellos No estoy acostumbrado A la calor A pesar de tantos años Que tengo aquí ya No me acostumbro A esta calor Pero no No me queda de otra Yo también anduve Trabajando Allá En Michigan A 16 A menos A menos A menos 20 grados A menos 16 grados Centígrados Ahí anduve trabajando También A menos A A menos A menos Primero les recuerdo amigos que estoy vendiendo este CD player así con toy case así como está completo en estas excelentes condiciones si alguien todavía está interesado alguien que viene y se lo quiere llevar a México para empezar yo sé que ya mucha gente no utiliza CD pero mucha gente sí entonces para empezar este equipo está buenísimo todavía lo tengo en la venta es de la marca Denon buenísima marca este mixer de la marca Backstage están en excelentes condiciones y funciona correctamente no está como el de la descarga y si quieren también se los mando con todavía el sticker este el sticker no se cree entonces a interesados mandenme un mensajito por messenger para para si están aquí en el área de California o están cerca se lo quieren llevar a México pues aquí está en muy buenas condiciones y listo para trabajar sale amigo les mando un abrazo un saludazo a todos muchas gracias por ver mis videos por darle like y no se olviden de las redes sociales Instagram y la página de Facebook también para estar viendo las fotos que estoy subiendo ahorita de las personas que me están mandando de diferentes partes de Estados Unidos de diferentes partes de México que tienen mis playeras me están haciendo llegar las fotos así es que si quieren verlas ahí las pueden encontrar antes de que suba el video completo en el YouTube así es que búsquenlo como DJ Palace la página de Facebook o DJ Palace Dorian Martínez en Instagram sale saludazos un abrazo